Oye 99.9 FM presenta Amarte como te amo es complicado Solo Amor Radio Desde hace muchos años Una voz Una canción romántica Y un recuerdo Han logrado conquistar tu corazón Es por eso que esta noche Y una vez más contigo Luis Antonio Ballina Domínguez Presenta Solo Amor Radio Comenzamos